La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No existe momento para te rezar Cuando miro a tus ojos yo me siento muy diferente Es muy fácil imaginar Mi futuro y presente continúa entre toda la tierra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Decidió dejarlo todo que aceptar sin esperar Sintió que algo le faltaba Y lo salió a buscar Miran aquellos padres, algo maravilloso Es una agua y lo que pasaba tenía un poco más Desierto cerró en montaña Muchos flores cubrir sin nada que arrepentirse En su viaje especial Y en la acacia espacial En su lugar era especial Y entre tantos puntos Los brillantes Alcón Tenía que ir a santa Y ahí no me espería nunca Y un deseo que dio Por ver acaso otra vez Que un rey 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 Venir de azul y entre tantos puntos brillantes salvo Y aquí la santa era la estrella en mi Y un deseo pidió volver a casa otra vez Y poderte abrazar Era mi estrella fugaz Era tu estrella fugaz Y brilla en tus ojos Era tu estrella fugaz Era tu estrella fugaz Era tu estrella fugaz Tiene cuatro ventanas ¿Quién le puso color? Tu cuarto y yo Ese tenso sillo muy favorito Me parece cómodo Los jardines en la parte de afuera Y las mil habitantes que no conoces Mi corte se ve muy bien Sobra la feliz cumpleaños La casa se ha quedado pequeña Invita a tu estrella fugaz Y la capacidad Pareces perdida Un año más en tu vida Y uno menos en la mía Abre ya las ventanas Deja que esté la luz ¿Por qué me siento mujer cuando no estás tú? ¿Por qué me siento mujer cuando no estás tú? La casa tiene cuatro salidas La casa tiene cuatro salidas ¿Quién intentó aquel escape? Inventó las salidas Se nació por el corredor Pareció agradable Nueva cocina y el comedor Sorpresa para un marco son el viento Mi corte se ve muy bien Es hora de un feliz cumpleaños La casa se ha quedado pequeña Invita a tu estrella fugaz Pareces perdida Un año más en tu vida Y uno menos en la mía Abre ya las ventanas Deja que esté la luz ¿Por qué me siento mujer cuando no estás tú? ¿Por qué me siento mujer cuando no estás tú? Y uno menos en tu vida La cocina y el comedor te prestande una cosa Un τουiviento Mi corte se ve muy bien Que toda la comida es feliz cumpleaños La casa se ha quedado pequeña, mi vida es viejita, mi vacidad Pareces perdida, un año más en tu vida y uno menos en la mía Abre ya las ventanas, deja que entre la luz Porque me siento bien como no estás tú Porque no me porto bien como no estás tú Porque no me porto bien como no estás tú Como no estás tú, como no estás tú Como no estás tú, como no estás tú Gracias.